Esta es una venta real que yo hice y como ven aquí vamos a empezar mirando lo que es obvio, ¿verdad? Pero puede haber que alguien sea nuevito y vamos a explicar paso por paso por si alguien es nuevito y no sabe qué está viendo acá. Aquí vas a ver el total por lo que se te vendió el artículo, es este. Ya de ahí puedes ver que está el, otra vez, de cuánto se te vendió el artículo, está el envío y están los taxes. Ahora 12 más 6 más 1.49 me da un total de 19.49. Entonces aquí vemos la transacción total. Lo que eBay me cobra a mí, mi tarifa mía es de 11.7% por transacción más 30 centavos por cada transacción. El porcentaje es de dependiendo del total, ¿verdad? Obviamente el porcentaje del total. Y los 30 centavos es una tarifa fija por cada transacción. Eso no lo cobran por procesar nuestro dinero. Ahora, si yo voy, este, y el mouse está bien sensible, a ver, si yo pongo, ok, esto es lo que yo hacía y lo que, es lógico. Ok, 19.49 menos 11.7%. Ok, eBay me cobró 2 dólares con 28 centavos de tarifa, ¿verdad? Es lo que pensaríamos. O tal vez alguno de nosotros antes pensábamos o piensan ahorita que es, o bueno, el producto costó 12 dólares. Entonces 12 menos 11.7%. Ah, eBay me cobró 1 dólar y 40 centavos de tarifas. Pero no es así la forma en que trabaja eBay. Así que vamos a quebrar esto un poquito para que ustedes sepan. Todo lo que estoy haciendo yo aquí, ustedes lo pueden hacer con sus tarifas. Lo único que cambia es que tú debes de investigar exactamente cuánto es la tarifa que a ti eBay te compra. Te cobra, perdón. Que a ti eBay te cobra. ¿Cómo lo puedes hacer eso? Te puedes meter aquí a eBay, a Help, y ahí le puedes poner tarifas. Y ahí puedes encontrar. Pero yo te recomiendo, porque fue como yo lo hice y para saber bien exactamente cuánto te está cobrando, que hables a eBay. Habla a eBay y pregúntales directamente cuánto es lo que eBay me cobra de tarifa por transacción. 100% a todos los vendedores de eBay, les recomiendo que ustedes hablen para saber exactamente esa tarifa que les está cobrando. Ahora aquí podemos ver, es como ven, es la misma prenda. Aquí nos está diciendo que nuestro total de nuestra orden fue de 18 dólares. ¿Cómo de 18? Si allá en la otra foto decía que 19. Ok. Después, y este es donde viene la parte confusa. Aquí eBay nos está diciendo 19.49 incluyendo el tax y el envío. Y de este número es donde eBay se agarra para sacar ese porcentaje que te va a cobrar. I lost the calculator. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de sacar la tarifa? Ya tratamos de esta manera, deduciendo el 11.7% de los 12 dólares, deduciendo el 11.7% de los 19.49 y no era la cantidad correcta. ¿Por qué sé que no era la cantidad correcta? Porque aquí en esta otra foto nos muestra que nuestra cantidad que nos cobró eBay de tarifas fueron 2 dólares con 35 centavos. Ok, entonces lo que se debe de hacer es 19.49 por, no menos, por 11.7%. Ok, vamos a ver. Muy bien. La cantidad, el 11.7% de 19.49, que es la totalidad de la venta, son 2 dólares con 28 centavos. Entonces yo sé que 2.28 fue lo que eBay cobró de tarifas por 19.49. Muy bien. Pero ahora viene lo bueno. ¿Qué pasó? Nosotros estamos sacando el 11.7% de toda esta cantidad, que incluye cuánto costó la prenda, cuánto fue el envío y cuánto fueron los sales tax. Pero al momento de deducir esa cantidad, el 2 dólares con 28 centavos, como ven aquí, no es del 19.49. Es solamente de lo que costó la prenda, que fueron 12 más 6, es 18 dólares. Entonces ya cuando pasamos al segundo paso de las cuentas, vamos a quitar ya el sales tax. Sí. Nosotros tenemos que pagar una tarifa, el 11.7% del sales tax también. ¿Por qué? No sé. Es la manera en que eBay lo hace. Pero tenemos que estar bien pendientes que sepamos eso. Muy bien. Ahora tú me vas a decir, oye Marge, pero tú dijiste que el 11.7% de 19.49 son 2 dólares con 28 centavos. Y aquí vemos que eBay te cobró de tarifas 2 dólares con 35 centavos. Ok. Es verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Está 2 dólares con 28 centavos. De esos 2 dólares con 28 centavos, como ven aquí, vamos a restar 23 centavos. ¿Por qué? ¿Qué son estos 23 centavos? Pero como ven aquí, estas son las tarifas de eBay. Estas son las tarifas de eBay. Aquí dicen, final value fees, 2 dólares con 5 centavos. Y abajo dice, tú ahorrastes 23 centavos por ser top rated plus seller. ¿Qué significa? Todos los que tienen un rango de top rated seller en eBay, si quieres el 10% de descuento en tus fees finales, en tus tarifas, tienes que seguir estos pasos. El primero, tienes que ofrecer un día para enviar tu producto. Ustedes saben que en eBay nosotros le podemos poner cuántos días vamos a tardar para enviar el producto. Le tienes que poner un día y tienes que ofrecer los retornos en 30 días. Si pones esas dos cosas, entonces eBay te va a añadir estas tarifas, el descuento en la tarifa. Calculator, por favor. Entonces, ¿qué pasa? De estos 2 dólares y 28 centavos, le vamos a deducir .23. Y ahora sí, nos da 2 dólares con 5 centavos, que fue lo que nos está cobrando aquí eBay de tarifa. Pero, March, acá dice 2.35. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que por cada transacción, eBay nos va a cobrar 30 centavos por la transacción. Un número fijo. Entonces, si a esto le añadimos más 30 centavos, ahí está, 2 dólares con 35 centavos. Y es exactamente lo que se deduce solamente de lo que nos costó el artículo más el envío. ¿Ven? De 18 dólares, 2 dólares con 35 centavos. Entonces, esto es lo que me cobró eBay. De lo que eBay va a depositar a mi cuenta, eBay solo va a depositar a mi cuenta el 15.65, que es la cantidad de aquí. No los 18, no los 19. 15.65 es lo que eBay va a depositar. De ahí yo tengo que pagar el envío, porque se me está depositando también la cantidad del envío. Para todos aquellos que están vendiendo en el Global Chipping Program, como saben, yo tengo un video explicándoles cómo pueden vender internacionalmente por medio de eBay, donde tú envías el producto aquí a eBay dentro de los Estados Unidos. eBay lo recibe y ellos lo mandan a cualquier parte del mundo. Tú no te tienes que preocupar de saber cuántos son los envíos de aquí a Francia, o a Italia, o a México, o donde sea que se va a enviar ese producto. Ellos se encargan de todos los formularios de aduana, todo lo que se tenga que hacer, ellos se encargan. Así que ahí tengo un video hablándoles del programa, de ese programa, perdón. Así que si les interesa, váyanlo a verlo para que ahí paso a paso les explico cómo hacer eso. Como ven, aquí no hay tax. ¿Por qué no hay tax? Porque como fue esta prenda a otro país, entonces, ¿qué pasa? Pues allá no van a cobrar sales tax, ¿verdad? Solo pueden cobrar aquí en Estados Unidos. Por eso solo está la cantidad que costó la prenda y el envío. Así. Muy bien. Ok. Entonces, este es más fácil porque solo hay, no están los taxes a la diferencia del otro. Entonces, sería 1, 6. ¿Y luego qué vamos a hacer primero? No vamos a deducir, vamos a hacerlo con los números míos, que es 11.7% de descuento. O no de descuento, eso se oye como que me están dando un descuento. eBay me cobra de tarifas 11.7% de la venta. Así que, muchas veces decimos, voy a ir menos 11.... No, 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 por, siempre, por 11.7% igual, y ahí nos da la cantidad de, cuánto es 11.7% de 106 dólares. Dejen, pongo acá la de esa para irme un poquito más. Ok, muy bien. Ya que tengamos esa cantidad, entonces vamos a ir a la otra fotito. ¿Me das la calco? ¿Acá que leíres otra vez, por favor? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Son 12 dólares con 4 centavos. Pero, como ven, eBay no me cobró 12 dólares con 4 centavos aquí en las tarifas. ¿Ven? Así que, ¿por qué? Porque si mi tarifa es 11.7%, ¿por qué no me cobró eBay? Híjole, eBay me cobró de más. ¿Qué está pasando? ¿Me están robando? Bueno, vamos a ver aquí abajo. Dicen que tengo... Me dieron un descuento de un dólar 24 por ser top rated seller. Así que vamos a descontar ese dólar 24. Uno... 24. Y ahora mi tarifa debe ser 11.16. Pero, eBay, híjole, ahora me robaron más. Aquí dice que me deberían haber descontado solo... Que me habían descontado 13 dólares. No, 11 dólares y me están descontando 13. ¿Por qué? Ok, ahora lo que nos falta es... eBay aquí nos cobró una tarifa de un dólar 75 porque esta fue una venta internacional. Así que vamos a añadir más 1.75 en las tarifas. 12.91. eBay me tenía que estar cobrando 12.91, pero me está cobrando 13.21. A ver, algo estoy haciendo mal. Ah, me falta uno más. El 30 centavos por haber procesado mi dinero. Esa es una tarifa que cobran. Así que voy a añadir 30 centavos. Y ahí está. 13.21. 13.21. A mí me confundía mucho cuando salían más números aquí al lado. Pero para los que están confundidos, como yo lo estuve por mucho tiempo, cuando este número de aquí, el tercero, es un 5 para arriba, tú tienes que, en vez de 1 aquí, tienes que poner un 2. Entonces sería 13.22. Si fuera un 5 para arriba. Si es para abajo, entonces se queda en 1. Se queda en el número que está ahí. Así que solamente lo digo para los que se confunden, como yo me confundía mucho. Así que si este fuera un 6, sería 13.22. Y como es 2, se queda en 13.21. Así que 13.21, 13.21. Ah, ok, perfecto. Entonces de 106 menos 13.21, mi ganancia, mi gross profit sería de 92.79. Así que muchas gracias a todos por haber estado por acá. Espero que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos. Cuídense y que pasen una excelente noche. Bye.